Hoy habrá luna llena y muchos carritos llenos con ofertas especiales en la venta de luna llena de Bodega Gigante de 6 a 12 de la noche. Hoy habrá luna llena y muchos carritos llenos con más ofertas especiales en la venta de luna llena de Bodega Gigante. Te esperamos hoy de 6 a 12 de la noche.